Es hospedaje, alimentación y transporte. Nosotros les damos tres alimentos diarios que son completos porque sabemos que muchas familias solo tienen la oportunidad de tomar el desayuno o la cena porque la mayor parte del tiempo están en el hospital en tratamiento con sus hijos. Entonces son tres alimentos completos en el horario en el que lo requieran y el hospedaje es una habitación que es para el niño que está en tratamiento y un familiar y en algunos casos es para los dos papás y el niño y además transporte de la casa al hospital y del hospital a la casa.